¡Muchas gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, doña Man Cityana! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos a deportrar! ¡Var el equipo se va a evitar ese cargo de losar! ¡En la intensely bandera del aborto nacional! de lo que en un partido ya la ganja no va a dar oz sin casa 女ócratina no soy del restante que es un sartén un sartén que es una cosa la ganja a los menos no fueron los ganas son los que prefieren su cargadura de la mala de nuestra herida de laיי el corazón no no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno Santi, primer partido local ante Tigre, un rival directo, victoria, ¿cómo jugó Belgrano? ¿Cómo definís estos tres puntos en casa? Muy importante, la verdad que es muy importante arrancar con el pie derecho en casa contra un rival directo como es Tigre, la verdad que juegan muy bien. Creo que lo que veníamos haciendo en la semana a lo mejor no salió de la mejor manera, pero es una idea nueva que la estamos agarrando de a poco y muy contentos por la victoria. Hay que estar bien enchufado y hay que estar atento, ¿no? Primero minuto, lesión de Hernán, te tocó saltar de la cancha, lo hiciste de buena manera, acá se demuestra que todos tienen que estar detrás del mismo objetivo, ¿no? Sí, sí, por mala suerte, bueno, en la lesión de Hernán ojalá que se recupere pronto. Y sí, me tocó entrar rápido, meterme rápido en el partido, un partido muy intenso. Lo trataste de la mejor manera y sí, hay que estar todos a la altura porque en cualquier momento te puede tocar. Por momentos salió lo que se trabaja en tres semanas, por momentos no, digo, va a ser así esta Primera Nacional, ¿no? Sí, sí hay equipo muy duro, a veces no dijo el entrenador que no siempre vamos a dominar los 90 minutos y bueno, hoy supimos sufrir ese momento en los cuales Tigre nos manejó la pelota, pero creo que siempre estuvimos ordenados y presionamos de buena manera. La última, Santi, vos en lo personal, ¿cómo te sentiste? Digo, vos, se lo vio a Jero, se lo vio a ese Gonzalo, hay mucha cara de pibe en el equipo titular también, ¿no? Sí, sí, me sentí bien, creo que, bueno, pudimos redondear un gran partido y sí, la verdad que es muy lindo que haya muchos pibes del club jugando en Primera, bueno, ese fue el debut, Facu también, Jero después de mucho tiempo le tocó jugar, Valentín, la verdad que hay un montón de pibes y me pone muy contento que no haya ganado. Decía Ruiz Gómez, primer capítulo de casi 40 partidos, esto es muy largo. Sí, sí, es muy largo, un campeonato larguísimo y bueno, hoy ganamos la primera final y todavía quedan un montón más. Gracias, Santi. No, gracias. Pablo, un huevo, esa es la palabra, porque sinceramente vamos a ser realistas, no nos salió nada de lo que hacemos la semana, de lo que teníamos planeado, nos encontramos contra un rival durísimo. Creo yo que un candidato terrible a pelear por el ascenso, un rival muy directo, que tiene una idea de juego muy clara, lo sufrimos y estuvo a la vista, pero bueno, fuimos inteligentes, no perdimos la paciencia, no nos desesperamos en ningún momento. Quizás nos costó los primeros 20 minutos, pero fuimos de menor a mayor, gracias a Dios nos encontramos con el primer gol y bueno, después por una desatención de la pelota parada nos igualan y bueno, pudimos cerrar con la victoria que va a ser importantísima. Es así, es así, te lo hacen sentir, te lo hacen saber, yo no soy partidario de que hay que ganar como sea, pero me estoy acostumbrando a ese sentir que te hacen vivir acá, que está buenísimo y bueno, será la manera, si no se puede jugar bien hay que ganar como sea. De menor a mayor dijiste, ¿no? Esa dio la sensación también, costó los primeros 15 o 20 minutos, después en el segundo tiempo también, pero fue acomodándose muchos pibes también en la cancha, un mix interesante, ¿no? Sí, sí, es para remarcarle el trabajo que se hace en este club con las divisiones inferiores, hoy no sé cuántos chicos integrados en la lista, la verdad que es un orgullo para el club y para todos, porque no sé si hay planteles en esta categoría que estén compuestos por tantos chicos del club, que la verdad tienen un potencial increíble, demostraron que están a la altura, pueden jugar tranquilamente y para nosotros es un orgullo. ¿Cuál fue la última? ¿Cómo fue el gol? Contanos. Bueno, creo que surgió, si no me equivoco, una presión de Facu que se tiró de cabeza, la verdad que hay que felicitar a ese chico por el partido que hizo y bueno, presionamos ahí arriba, después Diego hizo un rechazo y yo estaba a la expectativa ahí a ver si quedaba una basurita y bueno, así lo llamo yo, siempre que queda una basurita dentro del área trato de jugar al error del rival y así fue. Primer capítulo de casi 40, esto recién comienza. Esto recién comienza, la verdad que es un torneo atípico, un torneo donde creo que es la primera vez en la historia donde hay tanto equipo en la categoría y va a ser muy duro, va a ser muy difícil, como te dije, jugamos un partido de 6 puntos, porque va a ser un rival directo, un rival muy difícil, que se vio que tiene una idea clara de juego y yo considero que va a estar peleando de arriba. Gracias Juanpil. No, gracias a usted.